El powerpoint es lo más parecido a lo que hacíamos hace años, cuando hacíamos nuestras cartulinas en el pizarro. Es una diferencia entre pegar una cartulina en el pizarro y hacerla con powerpoint. Pues que ahora está mona. ¿Eh? También eran monas, porque les poníamos papel más parto. Ustedes ni han de conocer eso, que era una cinta donadita, ¿no? O de colorcito así metálico, con la mamita que pegabas a los dedos. Tenemos un proceso, que estamos en un país que no es así de, estamos en la tecnología 100%, no hay recursos para todos, ¿no? Es un proceso lento que tiene que ser paulatino en donde convenciona el gusto de doctora. Sí, sí hay un contacto. No tenemos una computadora a lo mejor físicamente en casa, ¿no? Pero sí tengo el contacto con mi vecino, que préstame el teléfono, mi trabajo. Ajá, o préstame el teléfono acá, o préstame la... o por hacer un contacto. Es un proceso en donde no la tienen a 15, 100%, pero sí hay en la interacción con otros. O sea, si tienen acceso a la universidad o al nivel bachillerato, usted da cuenta que ¿quiénes tienen computador en su casa? Y no hay uno que levante la mano, ¿no? Sin embargo, como comentamos, lo que dice es que no tengan acceso a ello, ¿no? Un poco más rápido para llegar a Facebook. En realidad los jóvenes prefieren acceder a la información a partir de fuentes digitales y la escuela quiere periodos de atención más largos, actividades reflexivas, ¿no? A mí se está cambiando, 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 y centrar la atención en una única actividad en la que termino de una forma de texto ha apropiadamente escrito, ¿cierto o falso? Cierto. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos peleando unos con otros, no nos estamos entendiendo. La escuela no está entendiendo al que tiene acá, y el que tiene acá no está entendiendo qué le haces a hacer después de que la vida está ahí.